hola amigos espero que se encuentren bien en esta oportunidad como vieron en el título les traigo la preparación del chicharrón para pupusas esta es la manera más fácil en la que yo preparo el chicharrón y es una receta que me enseñó mi suegra así que a manos a la obra vamos los ingredientes para esta ocasión son yo acá tengo serían este dos libras de chicharrón que yo compré la bola y la corte en trocitos pequeños porque luego lo vamos a moler este nuestro chicharrón tengo por acá tomate aquí tengo tres tomates tengo tres ajos picados tengo una cebolla y la mitad de un chile verde tengo comino molido y tengo este sazonador total a mí me gusta mucho que lleva cebolla cilantro ajo y un poquito de todo es muy buena me gusta mucho y sal al gusto y bueno amigos nuestra licuadora para moler este nuestro chicharrón empezamos vamos a calentar una olla a mí me gusta que no sea cacerola porque a lo que tiene el chicharrón es que brinca un poquito entonces este vamos a calentarla un poquito y luego ponemos nuestro chicharrón no vamos a utilizar aceite porque el chicharrón despide su propio aceite entonces a mí no me gusta agregarle más aceite del que ya tiene pero si a ti te gusta ponerle aceite pues también se puede vamos a ver aquí tengo mi chicharrón ya tenía la olla previamente calentada entonces vamos a dejar ahí un ratito lo voy a tapar nuestro chicharrón para que se cocine un poco mejor de todos lados ya luego lo vamos a abrir yo le pongo fuego medio no sé si pueden observar por acá pero bueno mi cocina entonces acá está el en medio que yo le pongo medio fuego este pero ahí ya depende no todas las cocinas son iguales entonces yo mejor prefiero que cada quien esté chequeando verdad su cocina porque a esta es eléctrica pero hay unas cocinas de gas y para mí las de gas son mucho más fuertes que las eléctricas vamos a menear nuestro chicharrón para darle vuelta por todos lados el chicharrón no es difícil prepararlo para las pupusas la verdad es que es muy muy bueno prepararlo en casa que comprar lo hecho a veces lo que yo hago es que bueno esta es esto es poco chicharrón pero a veces cuando compro bastante que me han encargado pupusas mis familiares o amistades entonces yo lo que hago es este este hacer bastante y en una bolsa de cíplo o de cíper que le decimos pongo y lo pongo a refrigerar y no no amigos no se arruina nada es muy bueno se conserva muy bien nuestro chicharrón te puede durar yo lo he tenido hasta dos semanas y está como si estuviera recién hecho en esas bolsitas así que aquí le damos cocimiento a nuestro chicharrón ya lo meneamos lo tapamos le ponemos pausa porque el chicharrón para agregar los otros ingredientes vamos a tardar por lo menos unos cinco minutos y para no estar ahí estos cinco minutos esperando le vamos a poner pausa bueno amigos han pasado aproximadamente un poquito más de tres minutos y pueden observar que nuestro chicharrón ya está despidiendo su propia agua en este momento yo le agrego el ajo para que agarre sabor vamos a agregarle el ajito por acá tengo los tres ajos vamos a menearlo para que el ajito haga su trabajo y volvemos a tapar cuando el agua de nuestro chicharrón ya se haya consumido vamos a echar los otros ingredientes bueno amigos como pueden observar nuestra agua ya se consumió ahorita va a empezar a despedir su aceitito para que quede doradito ya cuando empiece a soltar su aceite vamos a incrementar los otros ingredientes y y y y y y y hay personas que les agrega más aceite porque su chicharrón le salió un poco seco de aceite hay unos que no traen mucho mantequita y es válido o sea se le puede agregar su cucharadita de aceite para que así te guste que te quede con un poquito más de de la cocción eso es cuestión de gustos amigos para empezar a dorar esto es rapidito miren ya está soltando su aceite poco pero lo está soltando y 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 ya va a estar nuestro chicharrón, vamos a dejar que se cocine otro poquito más, y ya va a estar nuestro chicharrón, y ya va a estar nuestro chicharrón y ya va a estar nuestro chicharrón, y ya va a estar nuestro chicharrón, bueno amigos, este chicharrón ya se coció, bueno, hagamos el fuego, y miren, miren, muy rico, como les decía, a mí no me gusta que quede tan dorado un chicharrón para las pupusas, no me gusta que quede tan dorado, sino que un poco dorado, pero hay personas que les gusta muy doradito, créanme, lo dorado para mí no le pone ni le quita sabor a las pupusas, así que ahí está nuestro chicharrón para pupusas, vamos a quitar del fuego, le pongo pausa, y continuamos, bueno amigos, vamos a empezar a moler nuestro chicharrón, yo no lo pongo todo de un solo, porque me gusta que quede este, irlo moliendo por poquito, así que, vamos a moler esta parte de nuestro chicharrón a la tapadera, así que, vamos a moler esta parte de nuestro chicharrón a la tapadera, como sabes que el chicharrón ya está listo, es cuando puedas ver todos los ingredientes, como pueden ver, todos los ingredientes disueltos con el chicharrón, es como una pastita, cuando tengas esta pastita quiere decir que tu chicharrón ya está listo, voy poniendo en un contenedor, voy poniendo en un contenedor, hasta terminarlo, bueno amigos, aquí está nuestro chicharrón, ya molido, pero yo no lo dejo así, este, a mí me gusta volverlo a pasar por cacerola, para que quede más cocinadito, esto es opcional, hay personas que así como salen de su licuadora, de su molino, de donde sea que lo haya licuado, este, ya se usa para las pupus, pero, como es cuestión de gusto, si sabemos acá, entonces, a mí, me gusta pasarlo por cacerola, vamos a poner el fuego, no tan alto, y vamos a pasar nuestro chicharrón, a la cacerola, le voy a poner las palitas, y vamos a pisar, aquí vamos a poner los home perdre, y蛇, miren, Está como una pastita, pueden observar. Así nos quedó nuestro chicharrón, como una pastita. Uno que otro chile verde no se cocinó, pero eso no importa, no se molió, perdón, eso no importa. Aquí vamos a esperar que se cocine un poquito nuestro chicharrón y verán la diferencia. Queda más cocinadito, más rico. Aquí lo puedes probar de sal, y si tú sientes que todavía le faltan unos granitos de sal, entonces, bueno, yo en esta ocasión le voy a poner un poquito de sazonador que lleva un poquito de color de achiote. Solo una pizca, como pueden ver. Y eso me le va a dar otro colorcito. Si a ti te gusta así el color natural, está bien, pero si te gusta a ti que quedan tus pupusitas como anaranjaditas, tú le pones un poquito de sazonador que lleva a achiote, y no, te van a quedar ricas también. Mira, ya puedes ir viendo cómo se va cocinando nuestro chicharrón. Esto de volverlo a pasar por cacerola es, como les digo, es opcional. Hay personas que nomás está ya de la licuadora y ya lo sirven ya para ponerle el quesillo y empezar a hacer las puzas. Pero a mí me gusta volverlo a pasar por cacerola. No sé por qué. Me gusta mucho que el chicharrón vaya bien cocidito, entonces yo lo vuelvo, aunque lo haya cocido bien, dorado bien. Me gusta mucho pasarlo por cacerola. Así, un ratito más por la cacerola para que se termine de cocer. Y así tú todavía tienes la oportunidad de volverlo a probar y de darle un toquecito de sal si te falta. Gracias. No necesité ponerle tanto achiote, solo fue una pizca y miren qué bonito el color que ha agarrado. Bueno, yo creo que esto ya está. Y lo vamos a volver a colocar en su traste. Bueno amigos, aquí tenemos ya la presentación final de nuestro chicharrón. Miren, como pueden ver, nos quedó muy bonito. Tiene un color agradable, el sabor está exquisito. Y ya listo para ponerle quesillo y hacer nuestras deliciosas pupusas. Este, esta cantidad de chicharrón amigos, me alcanza aproximadamente para 30 pupusas o más. Porque recordemos que se le pone bastante, bueno me gusta con bastante queso, quesillo. Y este, sí, sí me alcanza para unas 30 pupusas. Así que bueno, aquí les dejo. Si quieren realizar unas deliciosas pupusas de chicharrón, aquí está. Ya ha molido nuestro chicharrón. Para que vean qué rico quedó. Nuestro chicharrón. Bueno amigos, les dejo y hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Se les agradece mucho. Si te gustó, si te ayudó este tip de hacer este chicharrón. Te digo que me regales un like. Y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.